Yo soy simpatizante de la convivencia. Vos decís que la convivencia arruina el amor. Cada cual tiene derecho de pensar lo que se... No, no estoy censurando, quiero que me lo expliques. Es mi opinión, la tuya es la contraria y te felicito. Por ahí es una incapacidad tuya para no convivir, no aceptar al otro. Bueno, puede ser, ya entraría en un tema muy profundo y muy analítico. Digo eso porque normalmente mis experiencias me han demostrado eso. Yo pienso que como Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre tuvieron una relación fantástica durante 45 años. Con camas separadas, sí, sí. Vivía en su casa. No estoy tan seguro yo de que realmente vivir en casas separadas sea la maduración total del ser humano. No sé, tendrías que probarlo, es tu problema. ¿A vos te dio resultado? A mí sí.